Los cholutecanos han comenzado a salir de la ciudad huyendo del bullicio y el estresante tráfico, pero locatarios de la terminal municipal aprovecharon el azueto para poder vender sus productos. Otro que no tenemos empleo es trabajar, porque de todas maneras si me quedo en casa ¿quién me va a mantener? Nadie, nosotros no trabajamos con ninguna institución para quedarlos en casa. ¿Y con estos productos que usted vende y lleva el sustento a su casa? Esa es la fe que traemos de Tío Oscuro que salimos. Muchas gracias, vamos a alogar con esta guapa que está acá, aquí ven, vamos a ver, ¿qué opinión le merece sobre este feriado morazánico, joven? No, bien excelente, fíjese, lo disfruta uno. ¿Qué planes tiene para esta semana? No, disfrutar con mi familia, con mis hijos. ¿Usted vive aquí en Cholute? De Bucigalpa, vivo. Ah, entonces aprovecho esta semana morazánica para venir a visitar a su familiar. Sí. ¿Cuánto tiempo estará acá? Estoy desde el jueves acá. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Vamos a derogar con este caballero, venga señor, no tenga pena la cámara, bueno. Tiene pena la cámara y vamos a ver, venga señora, habla con nosotros. ¿Qué opinión le merece sobre esta semana morazánica a usted? Bueno, creo que para nosotros no hay semana morazánica porque como nosotros no trabajamos con el gobierno, va, nosotros trabajamos aquí, le trabajamos a la demás gente y, pues. ¿Qué tipo de negocio tiene usted de aquí? Bueno, vendemos tomates, papas, chiles, cebolla y yuca y los perros también los tengo ahí porque... ¿Vende perros de venta también? Quiero que le avise a las personas que se les perdieron los perros, que vinieron aquí a la terminal, entonces yo los agarré y los amarré para que los vengan a reclamar acá, ¿verdad? ¿Cuándo los encontró usted? Ahorita en la mañanita que vine. ¿Dónde señora? Este, aquí vinieron los perros, entonces yo los amarré. Se midan bien cuidaditos, ¿verdad? Cuidaditos, sí. Yo le pido a los dueños que vengan pues porque aquí los tengo, que los vengan a traer, pero que vengan con su respectiva gratificación, ¿verdad? ¿Usted quiere que le den billetín? Claro que sí, porque si otra gente hubiera sido, ya lo hubieran llevado para su casa. Se está dando de comer, bebiendo agua, de agua. Sí. Juan Lainez dijo que la afluencia de pasajeros ha bajado, espera que en los próximos días. Hay una gran cantidad de viajeros, pero desde el domingo ha estado con poca clientela. Ahorita está calmado, está lento esto, no hay movimiento. ¿El feriado morazánico le va a afectar a usted? Claro que sí, baja la afluencia de pasajeros. ¿Hasta cuándo va a trabajar usted? No, nosotros hemos corrido, no... ¿Toda la semana van a trabajar? Toda la semana, correctamente. ¿Y esto lleva el sustento a su casa? Correctamente, sí, toda la semana. ¿Y todo el feriado de la afluencia de pasajeros? Ha bajado, claro. Sí. No ve que ya voy a salir y solo tengo uno. ¿Solamente un pasajero? Sí, ya voy a salir. ¿Cuánto normalmente en la semana lleva usted? ¿Cómo así? ¿Cuántos pasajeros a la semana lleva? No, ese es variable, es variable, no todos los días son iguales ni todos los turnos. ¿Y esta ocasión le está afectando? Claro que sí, ha bajado, no ve que solo tengo uno. Sí, no hay movimiento, ok. No, 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 vamos para el triunfo. Sí, ok. Gracias, caballero. Mira usted, algunos manifiestan que este feriado morazánico les está afectando, ya que varias personas pues deciden quedarse en su casita descansando y otros pues no tienen dinero para salir, prefieren mejor estar en su casa. Vamos a ver, vamos a trasladarlos hasta aquí si nos da permiso el motorista de esta unidad de transporte. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Para dónde se dirige? ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Para dónde se dirige? Yo lo harán a masivo. ¿Qué opinión le merece sobre este feriado morazánico? ¿Va a descansar? Sí. Y usted, payasito, ¿qué opinión le merece sobre el feriado morazánico? Ah, no, vamos a ver cómo está este feriado porque se mira un poco palmado los buses, hoy no los vamos a rotar, papá, pero ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos en los buses siempre divirtiendo a las personas. No, nosotros divertimos a las personas y ellos los colaboran comprándolos porque nosotros vendemos galletitas en los autobuses. ¿Y andan las galletitas ahí? Aquí andamos las galletitas vendiéndole, ahorita estamos esperando que se llene la nave para comenzar a trabajar. ¿De esto depende usted? De esto dependemos nosotros y le llevamos la comidita a nuestra familia. Muchas gracias, ¿cuál es su nombre, señor? Félix Asunción. ¿Para dónde se dirige usted? Para las hormigas. ¿Qué opinión le merece sobre este feriado morazánico? No, está bueno que trabajaran tres días y tres días que le dieran feriado, ¿verdad? ¿Y usted dónde la va a pasar? Trabajando porque voy a mi casa y regreso a las tres de la tarde. Cabe resaltar que desde el 2014 el Congreso Nacional aprobó unificar los feriados del 3, 12 y 21 de octubre. Así disfrutarlo en la primera semana del mes con el afán de promover el turismo y las actividades familiares. Ruth Arce, Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión.